Mucho cariño Vengo a cantarte esta canción Que está en mi amor Que me hacía mi corazón Con todo mi amor Y vengo a decirte Que soy enamorado Y mejor respondido De tu amor Solo quiero besitos tristes Que no cae el corazón Que el somo sea muy dulce Y aliviene ese dolor Porque el día que tú te quites Que no te quites un dolor Que si no pueden alegrarnos Es besito de corazón Besitos tristes Ahí está, los primeros éxitos De composiciones de Luis Y mucho cariño para todos mis amigos de las redes sociales Gracias por ese apoyo Gracias siempre, siempre Vengo a cantarte esta canción Que es para ti mi amor Que me hacía mi corazón Con todo mi amor Y vengo a decirte Que soy enamorado Y mejor respondido De tu amor Solo quiero besitos tristes Que no es que no son Que el somo sea muy dulce Y aliviene ese dolor Porque el día que tú te quites Porque el día que tú te fuiste Te quites un dolor Y solo pueden aliviarlo Un besito de corazón Para la gente allá en Poza Rica Veracruz Y para todos mis amigos de Monterrey ¡Gracias! La música Y sigue los saluditos para Conchita, para Pascual, Reyes, saludos. Que no caen el corazón, que solo sean muy dulces, que alivienes de dolor, porque el día que tú te fuiste, que el café es un dolor, que solo pueden aliviar los dulcecitos de corazón. Dale, ahí está, besitos tristes, con mucho gusto, complaciendo, gracias. Los primeros éxitos de Hugo Ruiz.